Música Vamos a ver lo que es la planeación y el control. Durante la planificación de la prueba, de los testings que estamos haciendo o de las pruebas que vamos a realizar, nos aseguramos de que se comprendan las metas y los objetivos de los clientes, las partes interesadas y el proyecto, así como los riesgos que pueden incluirse dentro de las pruebas y que tenemos que abordar nosotros. Esto nos dará lo que a veces se llama la misión de prueba o la tarea de la prueba. Es lo que nosotros vamos a corroborar. De acuerdo con este entendimiento, establecemos las metas y los objetivos para las pruebas en sí y derivamos un enfoque y plan para las pruebas, incluidas la especificación de las actividades de prueba. Para ayudarnos, podemos tener políticas de prueba de organización, o sea, unas políticas ya definidas nosotros o una estrategia que también se conoce como estrategia de prueba. La política de prueba brinda reglas para hacer nuestros casos de prueba o nuestra secuencia de pruebas y siempre revisamos los documentos que tengan que ver con el diseño del software. La planificación de pruebas tiene las siguientes tareas principales dadas aproximadamente en orden que nos ayudan a construir un plan de prueba. Tenemos que determinar el alcance y los riesgos e identificar los objetivos de las pruebas. Consideramos que el software o los componentes o sistemas que estemos testeando o los productos que están al alcance de nuestras pruebas, los riesgos comerciales son una parte muy importante. Ver cuáles son los business rules que vamos a verificar junto con sus riesgos y también riesgos técnicos o características técnicas que deben abordarse. Si estamos testeando o probando principalmente para descubrir efectos, para mostrar que el software cumple con los requisitos, en este caso para demostrar que el sistema es adecuado para el propósito o medir las cualidades y atributos de nuestro software. Determinar el enfoque de la prueba. Consideramos que llevaremos a cabo las pruebas, las técnicas a usar, qué necesitan en este caso las pruebas y qué tan extensas van a ser en todo nuestro set o nuestra suite. Es decir, qué grado de cobertura, esta palabra es importante, la cobertura que vamos a tener con nuestras pruebas. Veremos que quien debe involucrarse y cuándo, esto puede incluir desarrolladores, usuarios, equipos de infraestructura, DTI, DevOps, etc. Y entre todos vamos a decidir qué vamos a producir como parte de las pruebas. Por ejemplo, nuestros test cases o procedimientos o estándares. También los datos de prueba que se van a introducir. Esto relacionado con los requerimientos de la estrategia que ya creamos previamente de prueba. Implementar la política de prueba y o también conocida la estrategia de prueba. Mencionaremos que puede haber esas políticas y deben de existir. Es idóneo que existan. Pueden ir dentro del plan de pruebas o pueden ir separados de estas estrategias. Durante nuestra planificación hay que asegurarnos de que lo que planeamos se adhiere a esta estrategia, a cómo lo vamos a ejecutar o si debemos reducirlo, acortarlo, implementarlo y lo acordado con las partes interesadas que van a tener este software final para poder ejecutar de forma eficiente esta estrategia. Determina los recursos de prueba necesarios. A partir de la planificación que ya hemos hecho, ahora podemos entrar en detalle. Decimos sobre el número de miembros o ingenieros de prueba que van a poder conformar el equipo y también configuramos todo el ambiente, toda la configuración de hardware, software necesario que necesitemos para tener un ambiente de pruebas y poder ejecutar, en este caso, todas las pruebas que tengamos ya planificadas. Programar tareas de análisis, diseño, implementación, ejecución y evaluación de pruebas. Vamos a necesitar cronogramas, específicamente hablando, donde tengamos las tareas y actividades. Obviamente esto en un modelo lineal, vamos a ver más adelante modelos iterativos, donde vamos a calcular de otra forma estos tiempos y estas tareas, igual el esfuerzo, de modo que podamos, en este caso, darles un tracking, rastrearlas y asegurarnos de que podamos completar la prueba en el tiempo que se ha definido desde la planeación. Hay que determinar los criterios de salida. Necesitamos establecer cuál va a ser el criterio de la cobertura, cuánto es lo que vamos a cubrir en cuestión de pruebas. Por ejemplo, el porcentaje de declaraciones del software que se deben ejecutar durante una prueba, que obviamente nos va a ayudar a hacer el tracking, a hacer el rastreo, si estamos completando las actividades de prueba correctamente. Nos mostrarán qué tareas y verificaciones debemos completar para un determinado nivel de prueba, que vamos a ver también acerca de los niveles, antes de poder decir que la prueba ya finalizó. La gestión de cualquier actividad termina con la planificación. Necesitamos controlar y medir el progreso contra el plan. Entonces, el control de prueba es una actividad continua. Necesitamos comprobar el progreso real contra el progreso que nosotros tenemos planificado e informar a nuestro gerente del proyecto, gerente de pruebas, y al cliente sobre el estado actual de las pruebas, incluidos los cambios o desviaciones del plan. Recuerda que el plan es una base, pero puede haber cambios mientras tú estás trabajando o estás ejecutando tus pruebas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!